Música Por fin me han comprado el descapotable que quería Oh la la Bienvenidos a Corso de Oriones para Foranos, la France Acabamos de ver una escena de admiración entre dos franceses normales y corrientes Veamos ahora la misma escena estilo origones ¿Sabes el descapotable que quería? Pues me lo he comprado Hola A primera vista puede parecer que franceses y origoneses somos iguales, pero hay diferencias Mientras el francés expresa su sorpresa así Oh la la El origones la expresa así Hola Pero no solo eso, si la sorpresa aumenta, el francés aumenta la sílaba la Oh la 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 Y el origones le añade una flor Hola clavel Pero hay más diferencias Veamos una escena en un restaurant francés Eh, mis chagrins, mis plaisirs, je n'ai plus besoin de... Mais si François, acaba de venir al restaurante un famoso crítico culinario, dice que si le gusta nuestra comida nos dará una estrella michili Oh la la, habrá que darle la creme de la creme, Tomás, sirvele esto Un albondiga Ah, mamá, no le llames albondiga, llámalé le petit pelot de carne a ver la salsa, la roma, la champaña Ah, oh la la, super Ya lo ven, los nombres en la cocina dan calidad al plato Pero veamos la escena del restaurant al estilo orillone Atate los machos, François ¿Qué pasa? Pues que ha venido un crítico culinario que dice que si le gusta nuestra comida que nos da una estrella michelin de esas Pues nada, pues dale esto, tira Albondigas le vas a dar ¿Qué pasa con las albóndigas? Bien buenas son Pero hombre, chico, por favor, cámbiale por lo menos el nombre o algo así, que esto no está de moda, pues diría caprichos de carne a la loma Almóndigas, si queréis lo pongo con M, almóndigas, tira Mira que estás pasado de moda, que es que ahora eso no se lleva, ahora hay que decir albóndigas desestructuradas No las voy a desestructurarlas, jodo Anda que no me ha costado a mí estructurarlas, ¿cómo para desestructurarlas? Tira, llévatelas Ya vemos que en orillón la comida es lo que es, sin nombres raros Pero veamos otra vez la escena del restaurant francés Rien de rien, no les gusta Uy, mardé, habrá que porra con otra cosa Toma, sirvele esto, le petit filet a la spum de fleur de lunes Oh, d'accord Nada, no les gusta Oh, mardé, habrá que porra con otra cosa, Toma Dele culan de melón de un jambon a l'orangín Y si no, porra vemos con cochón de sabana el apetit du fait Yale, yale, yale Ya lo ven, en Francia van variando el menú para acertar Pero veamos esta escena en estilo orillón Nada, que dice que no le gusta Pero cómo no le va a gustar, eso es que se ha quedado con hambre, toma, échale más Pero, a ver, pero vamos a ver ¿Cuántas le vas a echar, chico, que es un crítico importante? Si es un crítico importante, pues le echo más, toma Espera, tira La cosa es que no se quede con hambre el mozo, venga Anda, 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 anda En Oregon, la estrategia no es cambiar el nombre a los platos Sino aumentar la cantidad Pero veamos los resultados en ambos casos En el caso francés Oh, no, ce n'est pas possible Perdimos la estrella Michelin Oh, merde Era una oportunidad Me voy a suicidar tirándome a la cena Y yo Y en el estilo origoné Oye Que dice que sí Que pa' ti la perra gorda Que te da una estrella Michelin O cinco, las que quieras Pero que dejes de sacarle albóndigas Que va a reventar ¿Ves cómo tenía hambre? Si es que estos críticos son de mucho jalar Y claro, van a restaurantes de esos De pitimini Les ponen unos platos grandes Con una mierdecica de comida en el centro Que no es ni pa' un diente eso Y claro, se quedan con hambre Pues va a ser eso Ya lo ven Como dijo Robespierre Que era un hombre con mucha cabeza Mientras le duró El francés es más de desestructurar Y el orioné es más de empaposar Hasta la próxima semana, mis amigos Au revoir Pero eso de la estrella Michelin ¿Eso qué es pues? Pues es un premio Que da una guía Que es de carreteras Que a la vez está patrocinada Por unos neumáticos Me cago en la leche Y entonces los premios a los coches ¿Quién los da? ¿La Argueñano? Pues yo que sé Igual sí Chicos, ¿qué fueron? De todas formas, toda la vida matando tontos Y han quedado los más gordos Pues...